SANTE MUVO QUE EL PODE ESTO JEZY CON EL SUPERFLOW Mira ahora donde estamos, contando mucho dinero Pero empezamos desde abajo y ahora de todo tenemos que no podían, dijeron, de mí se rieron. Mírame ahora que yo mismo no me lo creo. Carros y los sostenemos, prendas todas las tenemos. Hacemos lo que queremos, no te preguntes cómo lo hacemos aquí. Fronteamos porque podemos, fronteamos porque podemos. Fronteamos porque podemos, daddy, fronteamos porque podemos. Fronteamos porque podemos, fronteamos porque podemos. Fronteamos porque podemos, daddy, fronteamos porque podemos. Se sorprenden por la suma que cargamos en dinero. La cantidad de cienes que multiplicamos en el juego. Lo mino desde arriba, aunque intentan tocar el cielo, no tocarán la cima. Primero lo mata su ego. Yo salí del barrio y el barrio me convirtió en guerrero. Hoy en día viajo el mundo, ya casi llenó la miseria. Millones de personas que siguen mi movimiento. Otros esperan que de la caiga no creo. Lo siento, mucho sudor y lágrimas. Cuerpo, alma, etarima. Mi vieja me cuida de arriba, se la hace imposible. Jefe de rumba, sudor y lágrimas. Cuerpo, alma, etarima. Mi vieja me cuida de arriba, se la hace imposible. Jefe de rumba, sudor y lágrimas. Un soldado callejero, ese soy yo. Haciendo mucho dinero, ese soy yo. ¿Tú quién eres? Nadie sabe porque no lo haces como yo, no matas como yo. Y fronteamos porque podemos, pompeamos porque queremos. Si confiamos, no te lo hacemos. Si tú tienes, te lo cogemos. Quieren ver cómo es que le freno, esta tola le entreno. Parece que no quiere que en el movimiento nosotros no entreguen. Yo sola para adentrar, epidemia de crapa que me deje entrar. Dos felonías que dicen que yo soy sicario y nadie me va a poder parar. A los policías me les fui por atrás, me les pude escapar. Queremos dinero, mansiones y los cueros y después no más nada. Aguanta candela, en esta vine a darle una pela. Esos tenis son meses más gelas, esas prendas si no son ajenas. Esta bala que tengo se quema, vine con mi coro sin problema. Se quilla en boca y rompe y le quema. Tengo dos pisos, no un baladema. Desde que empezamos no paro el subir, no me pueden parar. Mírame ahora todas estas prendas, cara, pa' mí no son nada. We ain't really hard y ya todos cambió, qué casualidad. Yo soy despuerto, lo que tengo ahora pa' poder calar. Llegamos haciendo piles bulla, mejor vi a tu jeva, ahora ya no es tuya. We be making money, no te incluyes. Tú no sabes lo que coge lucha, mejor calla a selva y escucha. All these bitches want me so much. Un soldado callejero soy, controlamos, luego de eso no hay duda. Si te molesta que mi VIP está prendido, no te ponga bruto, no te busque un lío. Está medio ciego por el brillo en mi cadena y decocotao por mi mujer que está muy buena. En el maquinón, con un club cabrón, todo el mundazo me mira, me troquen con. Tiguierones que están cogiendo presión, son mujeres esperando mi habitación. Nunca bajo perpil, yo siempre ando con mi ganga. Deja de fronteano y a nosotros dano vanga. Estamos demostrando quiénes son los que mandan. Aquí somos gorilas, ya no corremos con panda. Estamos demostrando quiénes son los que mandan. Aquí somos gorilas, ya no corremos con panda. Un soldado callejero, ese soy yo. Haciendo mucho dinero, ese soy yo. Tú, ¿quién eres? Nadie sabe. ¿Por qué no lo haces como yo? No matas como yo. Un soldado callejero, ese soy yo. Haciendo mucho dinero, ese soy yo. Tú, ¿quién eres? Nadie sabe. ¿Por qué no lo haces como yo? No matas como yo. Tirao sin un peso en la sala. Se levanta pa' la escuela soñando a grandes escalas. 17 años a pie, he visto que el tiempo vuela. Ahora en un Porsche donde descansó mi suela. Una maestra decía que a nada llegaría. Me gustaría ver y darle trabajo en mi compañía. Cantaba por 200 pesos, hasta de gratis. Ahora me he hecho baldoble de un macerati. Al principio me estafaron, muchos me utilizaron y me enseñaron un negocio que no dominaron. Le abrieron las puestas a quien le vende hielo, un esquimal, gasolina, un emirato, el icono mundial. Tengo una mente madura, un candinero podrío. Talos que se burlaron, me ordeñan y maman de los míos. Se sorprenden cuando ven a los humildes crecíos. Soy el espíritu, el hosteador, la esperanza, el cacerío. Desde pequeño viviendo una vida muy avanzada. Rodeado de pistolas y sustancias controladas. Con miedo de que un día se me tiren los federicos. Aquí en este mundo que no se riega, no se hace rico. Trae la baila y el perico. La controlada va a dejar en este disco. Coge mucha lucha pa' con un sonido, búscame lo mío, sin hacer ni un lío. Y ahora mira quién soy yo, mira pa' dónde yo voy. Dame la correa de Floyd, escúchame hoy. Porque mañana tal vez yo no sé y le dejaré todo a mi robot. Nos enviamos porque podremos. Dinero tenemos. Mujeres de revista, respeto en la calle, a nadie le debemos. O sea que a nadie le debo. Solo a mi padre y a Dios. Puede darme talento y la misma cotorra quiso que a mí me parió. Gracias ma por no abortarme. Gracias papi por un sacondón. Le dieron vida a una leyenda, a un Jay-Z, pero en español. Tenía cien dólares, después mil pesos. Me busqué cien mil, ahora quiero quinientos. Pero, ay, ya yo me busqué quinientos. Ahora yo quiero un millón, un estudio o en una mansión. ¿Cómo te atreves decir que he cambiado si tú no sabes lo que yo he pasado? Un front de amor, ¿por qué podemos? Porque ahora tenemos todo. Donde se hable Michael Jordan, no me hable de los brons. Un soldado callejero, ese soy yo. Haciendo mucho dinero, ese soy yo. Tú, quién eres, nadie sabe. Porque no lo haces como yo, no matas como yo. Hablame de rap, pero yo soy el main. Soy el rapper slapo. Del avión por rapey, desde el fucking rape, directo el helicóptero. Ando rodeando en la calle solo porque puedo. Solo me hable de mi número, si no me va a hablar del dinero. Tíralo por el cielo si me quieres dar a mí. Porque yo te high como que me metí un ki. Si quieres parame equipo, estamos en LVIP. Cuéntame con Flip. Yeah, fronteamos, podemos, sea donde sea. Tenemos más cuero que una correa. Dinero, no quieren llamarle el DEA. Ese soy yo, del New York. Fronteamos porque podemos. Fronteamos porque podemos. Fronteamos porque podemos. Fronteamos porque podemos. Tenemos de todo y fue adquirido a su dole y pulmón. Soy un real gasto y represento a Bayamón. Imaginamos, fumamos, chingamos, por eso fronteamos. Nos quedamos con el canto, donde quiera que nos bajamos. Flones de sour, mucho power. Mis cueros son Eddie Power. Las cojo y las espatarran. El toto le doy su chaval. Mis balas no esquivan, pues mi pistola sigue activa. I don't give a fuck, man. Yengo salió de la clandestina. Arriba, arriba, tráime quince putas y cinco libras. Siete cajas de Philly pa' enseñarte cómo es que vacila. Estamos aquí, mucho estilo, cubaneta de tres kilos. En la muñeca una roleta y tenis en piel de cocodrilo. Así se hace, homie, borrico y domi. Vendiendo trabajo blanco, pero cuidado con los bolis. Fronteamos porque podemos, tú no me jodas porque te quemo. Real G for life, baby. Con balas calientes te metemos. Llega ahora donde estamos, brotando mucho dinero. Empezamos desde abajo y ahora de todo tenemos. Que no podían dinero, de mí se rieron. Mírame ahora que yo mismo no me lo creo. Carro, sus, sus, te llevo, prendas todas las tenemos. Hacemos lo que queremos, no se responde cuando lo hacemos aquí. Fronteamos porque podemos, fronteamos porque podemos. Fronteamos porque podemos, daddy, fronteamos porque podemos aquí. Fronteamos porque podemos, fronteamos porque podemos. Fronteamos porque podemos, daddy, fronteamos porque podemos. Oh, wey, 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 wey. No fue que implantó la verdadera rabia y el respeto y los rangos en Nueva York. Que Nueva York no está en el mundo, el mundo está en Nueva York. Sosa Gucci Prada representando la realidad. Eso es lo que me hace ser diferente de los raperos. Que yo viví la película real, yo hice todo eso real. Y terminé buscando en 10 años por vivirme la movie real. Exclusivo de Blake's Music punto net. Esta vaina me gustó, fue y me subí a terror. DJ Esco. El King. Ya. ¿Cómo? El Presidente. Nueva vaina. Eric Cúpiter. Papel. Tindé sacado. Nosotros no estamos tripeando. Nosotros nos metemos al estudio y lo hacemos de ahí a ahí. Van a tener que respetar. Papel. Uno. Gracias por ver el video.